Miren, ¿cómo ya? ¿A la cabeza, luego? ¿Cómo, chulo, chulo? Quiero ver la cabeza que va a que nos caiga la mierda. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cómo, chulo, chulo? ¿Cómo, chulo? Vijuana, va a que nos caiga la cabeza que va a que nos caiga la cabeza de